Hoy no importa lo que piensen y mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta no voy a amarte igual Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, ya te amarías al final Porque no hay nadie más que te quiero más, baby, te quiero más Desde que te he conocido, vivo tan feliz Y es que te quiero más, baby, te quiero más Desde que te he conocido, vivo tan feliz Dile que ella es mi reina, es lo que más quiero en esta tierra Y que somos la dueñadora en fin Luna, dile que la amo, dile que la quiero Tú y yo, tú, 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 tú Te quiero, baby, te quiero, por favor Desde que te conocí Yo me voy a pedir Tú, me veo en sus olas En las estrellas velas Un solo pensante, baby Tú, me metas en sus olas Me decías iré vital Sí Oh, baby Tú no te imaginas La falta que me haces Con lo que tengo cerca No muero por llamarte Y es que te quiero, por favor Baby, te quiero, por favor Desde que te he conocido Contigo tan feliz Y es que te quiero, por favor Baby, te quiero, por favor Desde que te he conocido Y es que te quiero, por favor Desde que te he conocido Si te quiero, por favor Te quiero, por favor Desde que te quiero El señor maquinólogo Caminando en este mundo Actuó Sin razón Sin razón Sin nadie como tú Para amar Teniendo Este amor que me da Amor y yo Como hacer para Olvidarte Y si parece Que Dios se olvida Vista en seis pies Y aún sigo rezando Sigo suplicando Pero todo ese amor Olvidarte Amor Dime cómo hacer Para olvidarte Y si parece Que Dios se olvida Que Dios se Que Dios se Que Dios te amo Que Dios te amo Que Dios te amo Solo se Que Dios te amo Amor Dime cómo hacer Para olvidarte ¡Suscríbete al canal! 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 Dice así Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se adueñaron de mi Ahora si anda y dile Y dile que ella es mi regla Que es lo que más que no en esta tierra Y que su amor se adueñaron de mi Cómame la verdad ¡No! ¡Mano arriba! ¡No! ¿Ustedes saben esta canción? Vamos a decir de verdad Ustedes se la saben Son de Son de Pensando Pensando Donde está Pero Saben que yo Aquí estoy para ti Donde quiera que esté Uno Dos Tres Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo yo de ti Me vuelve niña linda que yo te quiero besar Me vuelve niña linda que no saben que te quiero besar Regalamos un instante Quiero volver a soñar Viendo tanto Y lo que me hace durar Tú eres La dueña de mi sueño y fantasía Ves El luz de los iluminos y vidas Ves La espinación dentro de esta poesía Si si yo no podría que la ¡Mano! Pero me ha cantado todavía Me ha cantado todavía Me ha cantado todavía La espinación en este mundo Yo sea Si no te tengo junto a mí, es el que llena de tu dolor, no da mi alma. Y solo de pensar, en este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí. Es el que te llena de mucho dolor, no da mi alma. Y solo de pensar, en este mundo no es verdad. Baby, es que, es que tú sabes que te quiero, que sin ti, mi reina, yo me desespero. Oh no, mi corazón se acelera, ya vas a sentir tu presencia por mi amor. Bésame aquí, porque yo sin ti te juro no sería feliz, quiero que me arrastres de los sueños de amor, ya. Y así sentir tu calor, en este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí. Es el que llena de tu dolor, no da mi alma. Y solo de pensar, en este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí. Que yo descubrí, ¿qué cosa? Yo me asistí, si no me aguanto. Y yo sin poder entender, que si estás aquí, que todo yo puedo hablar largo. Te amo, te amo, tú sabes que te amo, ya. Te amo, sin ti yo no podría estar. Te amo, tú no hay mil veces más. Te amo, yo te amo, tú sabes que te amo, ya. Te amo, sin ti yo no podría estar. Te amo, no hay mil veces más. Te amo, no hay mil veces más. Te amo, no hay mil veces más. Pachino, 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 Pachino. Cuánto sufriste, y sé cuánto lloraste, y cuando te caíste yo, me voy a levantarte. Ahora bien se hace vuelo, solo quieres dejarme. Pero yo soy lo viña de Ayuma para preguntarte. Ay, dime, 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 dime si te vas con él. Ay, dime si mañana no quieres volver. Si tú te vas con él, dime si te vas con él. Ay, dime, dime si te vas con él. Soy morena, linda, por favor, déjame que hacer Para cansarte duelo Pero yo se lo vine a ti Para preguntarte Ay, dime, dime Si te va a comer Y dime, dime, dime si te va a comer Ay, dime si mañana no puede volver Y dime, dime, dime si te va a comer Si tú te va a comer Y dime, dime, dime si te va a comer Ay, morena, linda, dígame que hacer Y dime, dime, dime si te va a comer ¿Cómo dice? Si tú te va a comer Hay la gente en el barrio está comentando Y que apenas te cuore tan trampolando Y yo voy a quedar pagando Ay, dime, dime, dime si te va a comer Ay, dime, dime si mañana no quiere volver Y dime, dime, dime si te va a comer Si tú te va a comer Te va a comer Y dime, dime, dime si te va a comer Ay, morena, linda, dígame que hacer Y dime, dime, dime si te va a comer Y dime, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!